Mañana celebramos el Día de la Amistad, muchas personas lo aceptan, otros tantos dicen que es solamente el Día de la Tarjeta. Lo importante es tener una linda excusa para celebrar con los amigos, disfrutar una cena, un almuerzo, compartir con ellos. Y claro, la verdadera amistad generalmente se hace en el colegio, cuando uno es muy pequeñito y ahí se conoce realmente de corazón. Es por eso que hemos traído hoy a todos estos pequeños tan simpáticos, muy lindos de la Escuela de Arte y Talento de Willard Vidaurre, quienes nos van a hablar y nos van a dar su concepto de amistad. Voy a tomar lista, ¿les parece? Y van a decir presente, como en el colegio. Jeffrey. Presente. Alejandro. Presente. Ana. Aquí me encanta, ¿no? Casandra. Paula. Kendra. Leandro. No escucho. No escucho. Casi dice presidente. Casi dice presidente. A ver, vamos a hablar. Jeffrey, por ejemplo, ¿tú cuántos años tienes? Siete. Siete años. ¿Tienes un mejor amigo? Ah, sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Alec. Alec. ¿Y cómo sabes que es tu mejor amigo? Porque nos caemos bien y hacemos las mismas cosas que nos gusta. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que hacen? Ah, nos compartimos de uno al otro. Ah, se comparte el recreo, por ejemplo. ¿Sí? Sí. ¿Hacen las tareas juntos? Sí. Bien, eso es importante, ¿no? Que se colaboren en el colegio. A ver, por aquí, cuéntame, Alejandro. ¿Tú tienes un mejor amigo? Sí. ¿Cómo se llama? Alejandro H. Igual. Ah, es tu... Ah, tiene el mismo nombre. Ajá. ¿Y cómo se conocieron? Me conocí recién cuando he comenzado primero y después nos caímos bien y a veces viene a mi casa y yo le regalo cosas. Ah, ¿sí? Él es bien amable conmigo, juega siempre conmigo y hoy ya que estoy aquí, quiero invitarla a mi casa. Ay, qué lindo, quiero invitarlo a su casa porque claro, es importante que se conozcan, ¿verdad? Ajá. Su papá lo conocen también. Muy bien. ¿Sí? ¿Le invitas comida a veces? Ajá. ¿Se queda a comer, a que almorzar? Ajá. Ay, mi mamá también es la mejor amiga de su mamá, de mi mamá. Ah, ya sabemos por dónde va la amistad. Mi mamá no ha sido. ¿Qué? Un día le he invitado y no ha ido. ¿A tu cumpleaños? No, no, no. A su casa y no ha venido, yo fui el primero que llegó. Ah, es que es Alejandro, su mejor amigo es Tardón, ¿verdad? Claro, por ahí va la cosa. A ver, por aquí seguimos recorriendo. Ana, ¿tienes una mejor amiga? Sí. Cuéntame, ¿cómo se llama? Soy Maraceli y yo no, yo desde ese año me descubrí que era mi mejor amiga porque antes... Ah, has descubierto, ojo, ha descubierto que es tu mejor amiga. ¿Cómo has descubierto que es tu mejor amiga? Yo antes tenía, muchas personas pasaban por mí diciéndome, quiero que seas de mi amiga, quiero que seas de mi amiga siempre porque, digamos, toda mi familia me ama, me trae cosas, y yo soy como que, ay, gracias, gracias, aquí estoy, y todos dicen, nos va a apretar, así que vamos con ella. Ah, entonces, ella siempre de la gente no se miraba y me decía, Ana, no querés ir a mi casa, y yo decía, bueno, yo andaba con otras chicas y decía, bueno, hasta que un día se llegan, me dicen, ¿por qué no me apretaste esto? Yo no voy a ser tus amigas, y le dije, ay, eran unas interesadas tus amigas. Y después de tanto tiempo, tantos errores que he cometido, ella sería igual ahí. ¿Cuántos años tienes, Ana? 12 años. 12 años y ha cometido tantos errores, ¿no? ¿Qué sería de Dennis, que tiene 30 y qué diría de él? Cassandra, cuéntame, ¿cuántos años tienes? 7. 7 años, Cassandra, estás chimuela, se te caen los dientes, ya la edad va pasando, se nota. ¿Tienes una mejor amiga, Cassandra? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Sara. Sara, ¿sera que nos está viendo? Ah, no sé. Tal vez, ¿no? Tal vez. ¿Y cómo sabes que es tu mejor amiga? Porque algunas veces ella me dice los sentimientos que tiene, va a mi casa y a las buenas o en las malas siempre nos somos amigas. En las buenas y en las malas, ¿cuántos años tienes? 7. 7. A los 7 años, ¿cuáles son los momentos malos que has pasado? Para mí no hay ningún momento malo. Eso, pero ella te ha acompañado en los momentos malos. Ajá. Hermosa. A ver, por aquí. Paulita, ¿tienes una mejor amiga? Sí. ¿Cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth, ¿desde hace cuántos son mejores amigas? Desde que saben primero. Ah, y las buenas amigas se comparten mucho, se conocen mucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que hacen? Jugamos. Cuando yo un día he faltado, me ha dado su cuaderno para que yo copie. Ah, entonces una mejor amiga también te ayuda en el colegio, si faltas te ayuda para que te iguales, ¿sí? Juegan mucho. Sí, a ver, por aquí, Kendra, Kendra, ¿cuál es tu mejor amiga? La Valentina. La Valentina. ¿Y por qué es tu mejor amiga? Porque cuando yo estaba en Kinder nos conocimos y fuimos buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Cómo descubriste que era tu mejor amiga? Porque ella quería ser mi amiga. ¿Y te dijo? Sí. Bien, eso es importante, la sinceridad por sobre todo. A ver, ¿cómo es? Hay algunos que aceptan de que a veces son amigos. Algunos, otros no. Otros no. Otros no. Bien, eso me gusta. Leandro, ¿tú quieres hablar? Pero desde hace rato me voy a cruzar, por favor. Leandro, cuéntame, ¿tú tienes un mejor amigo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Lucas. Lucas. Empieza desde Kinder. Ah, ¿y te acuerdas desde Kinder? Sí. ¿Y qué hacías en Kinder? Hacíamos inglés, todo. Ah, ¿sí? ¿Va a tu casa? Sí. ¿Y qué juegas? Y vamos, jugamos todo, veamos películas. Una vida activa, ¿cuántos años tienes? Cinco. A los cinco años, ¿no? Hace de todo, hace de todo. ¿Y cómo celebras el Día de la Amistad, Leandro? Celebro con mis amigos y todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? Hago compartir, comparto, juego, hago amigos. ¡Bien! Hace amigos, ¡qué bonito! Queremos agradecer a todos los pequeños y también a Evento Kids que nos ha decorado así de lindo, con ciguitas para su tamaño, globo, la mesa. Miren qué simpático se ve, muchísimas gracias también a la Escuela de Arte y Talento. Y Evento Kids, organización y decoración de fiestas de la licenciada Pamela Cabrera. Muchísimas gracias por ayudarnos este día tan especial. Chicos, para finalizar, ¿alguno, uno solo, tiene algún mensaje especial, un mensaje que le quiera dar a aquellas personas que tienen amigos y que quieran mantener su amistad? ¿Alguno? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere levantar? A ver, por aquí. Hanna, dime. Yo solo quiero aclarar una cosa. Va a aclarar algo, importante. La amistad es cuando uno se ve frente a frente, porque se ve, cuando somos niños podemos ver el corazón de las mismas personas y podemos sentir su personalidad. No creen que la verdad de la amistad se encuentra frente a la computadora, eso no es cierto. Porque la verdad de la amistad se ve cuando tú estás al lado. Y si por lo menos lo has visto una vez, y si ya sabes que... Porque la amistad virtual no funciona. Porque nosotros podemos mentir sobre lo que somos nosotros mismos. Entonces es mejor conocer a tu amigo frente a frente, ¿verdad? ¿Jugar con ellos? ¿Alguien quiere decir por aquí algo que quieren decir? ¿Sí? ¿No? ¿Por aquí? A ver, dime. Venga. Arregla la voz, Jeffrey. Bueno. Dale, Jeff. ¿Qué le quieres decir a todos los amigos que nos están viendo? En todo tiempo te quiero un amigo y es como un hermano en tiempos de tristeza. Lo saqué de la Biblia. ¡Ah, caramba! ¡Qué bonito! Muy bien, Jeff. ¿Quiere decir algo usted? Sí. A ver. Yo siempre tengo amistad, tengo muchísimas amistades. ¿Muchísimas como cuántas? ¿Diez, quince, veinte, cien? Cien, como millones. ¡Ah! Y tiene millones de amigos. Como cuando he hecho una clase nueva, encuentro cinco nuevos amigos cada día. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Hartísimos! ¿Y amigas niñas también? Sí, artísimos. Solo amigas, no son novias. Niñas niñas. ¿Qué? No son novias, solo son amigas. Ajá. ¿Tu mamá no te deja tener novia? No, solo cuando son grandes, ya pues... ¡Claro, claro! A esta edad se ocupan de estudiar, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Hay algunos que son mejores y mejores amigos. Yo les presto cosas, les regalo, les hago cosas. ¿Cómo qué? Un día le regalé algo a mi amiga, un día le he regalado una casa. ¡Yo quiero ser tu amiga! Una casa, regale una casa. No, es una casa real, de cartón. ¡Ah! ¡Claro! Yo pensé una casa, de verdad. Bueno, los chicos han preparado una canción muy linda por el Día de la Amistad, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Ah? Parémonos todos, entonces, ¿les parece? Y adelante, que inicie la canción. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a bañar. No me gusta el jabón, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor. No sé. Préstame, un fuerte aplauso, por favor. Oye, me encantó la canción. A ver, ven casando. Ven. Otra vez nos puedes cantar, vamos a aprender todo, ¿sí? Y todos bailamos, con el micrófono. Ven, muñeca. Agarra el micrófono y me vas a explicar nuevamente. Dale, cantamos. Vamos. Así cochina. ¿Cómo es? Bañar. No me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me guste el shampoo. No me guste el shampoo. Así cochina me siento mejor. Así cochina. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Las ocurrencias de los niños y como siempre, con un buen maestro, Willer y Darle van aprendiendo cosas, se van desenvolviendo y pueden entablar una charla con uno total desconocido como soy yo. Así que qué bonito, día de la amistad. ¡Feliz día de la amistad, chicos! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Eso! Seguimos con más un gran amigo de la casa, Ramiro Pinel. ¡Feliz día!